Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Esto es en vivo por lo que veo en un programa de televisión, podría ser, porque no tengo más información aquí en la descripción del video, tampoco sé de qué año será, solo sé que esta canción es de autoría tanto de Ana Belén como de su marido Víctor Manuel. Así que vamos con la reacción Ana Belén y Lía. Perdón, se me hizo un poco gracioso, a lo mejor en España es como más, es normal decir eso, estar en cueros, aquí como que sonaría raro una canción romántica decir estar en cueros, pero me resultó un poco simpática esa línea. Voy a empezar de nuevo y enfocarme en la presentación de Ana Belén, que la vemos además muy elegante y hincada en el escenario. Vamos a ver cómo se desarrolla esta canción. ¡Gracias! 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 Es la letra porque yo en un momento pensé que Lía se refería a lo mejor a un hombre femenino, pero está hablando de cómo liar, así como de, no una palabra que en mi país por lo menos se ocupe, pero creo que en España se ocupa para, no sé, yo escuchaba gente decir que la estás liando, así como que está haciendo algo malo o que está enredando las cosas. Entonces, no sé si se referirá a eso en realidad, por la forma que yo estoy entendiendo la canción, o será que es un juego de palabras entre el verbo liar y una persona que se llama Lía. Pero hasta ahora muy, muy, muy linda la voz, muy, muy susurrada, dando ese toque además sensual a la voz y tan melancólica que tiene, que tiene Ana Belén. Lías tu mirada hacia mi falda, entonces va por ahí la cosa, no es una persona que se llame Lía me parece. Perdón que la pause nuevamente, pero tengo la ley de sospecha de que esto es un playback en televisión, lo cual no tiene nada de malo porque en televisión se suelen estilar los playback. Pero debería ser esta a lo mejor la versión oficial, o sea el audio oficial, entonces al que estoy reaccionando, junto con una actuación en televisión. Pero de todas formas la canción es bellísima, tiene una cadencia perfecta, y entre sus distintas secciones hay una melodía muy bonita al oído. Debajo de mi espalda digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención, líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos, un nudo de dos brazos, que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. Creo que el significado que tengo yo de liar no es lo que precisamente a lo que se refiere a la canción, así que me gustaría que me ayudaran, amigos, cuál es el sentido de liar en este caso. Lías cada día, con el día posterior, y entre día y día, lía, lía con tus brazos, un nudo de dos brazos, que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus brazos, lía, 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 lía. Lía con tus besos, la parte de mis sesos, que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me atre a tu pecho, amor Lía, lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón La gente que sube estos videos, ¿por qué no los corten en el momento adecuado? ¿Por qué cortan la canción así? Está terminando y de repente ¡pum! le meten ahí la cortina musical de fondo Bueno, es de todas formas una canción muy bonita, muy sensual Y creo haberla escuchado, antes se me vino muchas cosas a la mente de años atrás De haberla escuchado en radio a lo mejor esta canción Se me hizo muy familiar, pero la letra sí que no la había tomado nunca atención Y por lo que veo, como dije, es muy sensual La forma de cantarla y de expresarse en el escenario también de Ana Belén es inconfundible, me encanta Esto debe ser el audio oficial, o sea, si yo tomo el disco de Ana Belén y la canción Lía Será este mismo sonido, este mismo audio, me imagino O será una versión especial para la televisión, la que está presentando aquí De todas formas, una linda presentación Una muy linda canción, me gustó la cadencia, como dije, también me gustó las transiciones entre estrofas Están muy bien unidas, una línea musical muy conexa entre una sección y otra Lo que hace que la melodía fluya durante toda la canción Muy linda melodía de Ana Belén Lía, como pregunté en un momento, también me gustaría que me dijeran El significado de Lía en este caso Aunque tomando en cuenta las frases que ha dicho por ahí Quiero tener una idea, más o menos, de qué se trata esto Bueno amigos, espero que hayan disfrutado esta nueva reacción Y nos veremos en la siguiente, adiós ¡Gracias!